Anxilostoma Anxilostoma hace parte del film de los nematodos, que son un tipo de gusanos redondos ampliamente distribuidos en todo el mundo, que se caracterizan por poseer un torosa lo más bien desarrollado con escasa mesénchima y un sistema digestivo completo. Se encuentran dentro del superfilum exvizosoa debido a que durante su vida presentan una serie de mudos, siendo esta la característica principal de este clave. Exvizosoa se encuentra clasificado dentro del dominio eucaria, reino animalia, subreino bilateria e infrarreino protostome. En este superfilum están agrupados 8 films, todos caracterizados por la presencia de muda o exvizos. Dentro de estos se encuentran los nematodos, quienes han podido ser clasificados de acuerdo con las principales características morfológicas que los identifican. El parásito del cual se hablará en este video se encuentra clasificado dentro del film nematodos, clases de sermentea, orden estrangilida, familia anxilostomátide y género anxilostoma. La forma del cuerpo de antilostoma está alargada y de sección circular, siendo más estrechas que sus extremos y más anchas de la región del medio. Pueden presentar tamaños entre 8 a 12 milímetros de largo, siendo la hembra la que posee mayor longitud. Además, se hace presente una bursa copulatoria en el extremo posterior del macho y le permite aferrarse a la hembra durante la cópula. La piel de este nematodos está constituida por varias capas, siendo la más externa a la cutícula que es gruesa y protege al organismo de la desecación y compuestos dañinos. Además de darle soporte y cierta elasticidad, también hay una epicutícula sobre esa capa dedicada a transfunciones. Debajo de la cutícula se encuentra otra capa llamada hipodermis, que está encargada de producir la cutícula. A partir de esta capa se forman el cordón nervioso dorsal y dos engrosamientos laterales junto con uno ventral que recorren el cuerpo longitudinalmente. Además posee otras funciones como la reserva y absorción de nutrientes y ayudar al anclaje de la musculatura, la cual va a permitir que este nematodo pueda moverse ondulatoriamente por medio de la contracción de los músculos longitudinales y ventrales. El sistema digestivo es completo y está compuesto por tres regiones principales llamadas estomodeo, formado por la boca que tiene dientes quitimosos y por la faringe, el mesenterón formado por el intestino y el pioctodeo formado por el recto, cloaca y ano. Ancilestoma no potea de estómago ya que la alimentación está caracterizada por la ingesta de sangre y la mucosa gastroenterica. Cuando se aferra al intestino deshospedador se agrega una sustante impidiendo la coagulación de la sangre para así de esta forma seccionarla. El sistema nervioso está formado por dos anillos, el circunfarinio ubicado en la región anterior y el pericloacal ubicado en la región posterior. Desde el circunfarinio salen los nervios cefálicos posterolaterales, donde existen neuronas funtoriales y ganglios asociados, en donde se conectan los órganos nerviosos ventral, dorsal y laterales, que enlazarán con el anillo de la región posterior. Los nervios ubicados lateralmente estarán conectados a los canales excretores, mientras que los nervios dorsal y ventral conectarán con los músculos. Los órganos de los sentidos son los anfidios y famidios, los cuales son centoriales y están ubicados en los extremos del cuerpo. Estas estructuras son pares que exponen un cilio que puede captar señales quimiorreceptoras, es decir, que perciben señales químicas del ambiente. El sistema excretor es tubular y cumple funciones como la desmorregulación, la regulación de iones y la expresión de desechos en forma de amonis. Está compuesto por unos canales ubicados lateralmente, uno a cada lado del cuerpo, que recorren longitudinalmente al organismo y que poseen un punto de unión por medio de un conducto tan suertal que hará lugar al poro excretor. En estos organismos se evidencia presencia de un aparato respiratorio circulatorio, no obstante pueden tomar oxígeno si está disponible y poseen una hemolinfa que rellena el pseudoteloma. Generalmente los nematodos que viven como organismos en el intestino de sus pederos tienen respiración aneroica. Sin embargo la respiración no en sí la toma de esteroica, ya que al tener una alimentación basada en la succión de sangre absorben el oxígeno que esto posee. Por esta razón durante su metabolismo almacenan menos glucógeno que los parásitos aneroicos. Como ya se mencionó, los machos presentan en el extremo caudal una dilatación en forma de campana llamada bursa cupulatriz, con un par de cerdas de cupulación largas que terminan en espolón y que le permiten fijarse al momento de la cópula, mientras que en las hembras la terminación de su extremo caudal se presenta en forma de punta. El aparato reproductor masculino está formado por el testículo, el vaso deferente, la vesícula terminal, el conducto eyaculador, las oscículas, la cloaca y el ano. Por otro lado, el aparato reproductor de la hembra está formado por el ovario, el oviducto, el receptáculo terminal, el útero, el oboyector, la vagina y la vulva. Los hematos en general poseen un comportamiento promilio, acoplando el falazar entre miembros del sexo contrario. Al interior de la hembra, los espermatozoides de cada macho luchan por fecundar los ovos, razón por la cual el tracto reproductivo de las hembras se encuentra adaptado a soportar estas condiciones. La fertilización en un filo está más interna. En este proceso, las oscículas se ponen una clave de vargas que pueden impulsarse hacia afuera y contraerse hacia el interior por medio de un músculo, se introducen en el poro genital femenino con ayuda del gubernáculo. Esto permite mantener abierto el oruchito genital de la hembra durante la cópula, facilitando la entrada de los espermatozoides, ya que se forma una especie de canal conductor de la esperma que asegura la fertilización. Luego de que el macho introduce su esperma adentro de la hembra, ocurre la sepundación de los robocitos, los cuales origen a un animal ovario y continúan por la vida después de la estamateca. En este lugar ocurren ciertos procesos como el almacenamiento de espermatozoides, la unión de los gametes, el feminismo masculino y la formación de la záfora del huevo. Este último será expulsado al exterior por extender el oboyector y la burla. Los huevos son ovales e inspiran una mórula de 4 a 8 blastómeras. La cháscara del huevo está constituida por 3 capos. Cuando ya se ha iniciado la segmentación de las blastómeras, ponen sus huevos que son expulsados a través de las huesas por el hospedador, el cual puede ser un gato, un perro o un humano. El embígono presenta un tipo de nutrición lecithistrófica, es decir, que se alimenta de vitelo. El huevo sobrevive y eclosiona de 2 a 9 días después en ambientes húmedos y a temperaturas templadas, dando lugar a una larva rapidiforme L1. Esta última se caracteriza por tener un esófago muscular y con bulbo. Además, se alimenta de bacterias y compuestos orgánicos que hay en la tierra. Tras una serie de múmedos, dará lugar a una semana de esposa, una larva quilariforme L3. Con esófago cilímbrico, cayó uniforme en toda su longitud. Esto también se caracteriza porque la larva transversal se impulsó en una vaina que le da resistencia a las condiciones ambientales. El ciclo vital de un filozoma es directo, es decir, que no necesita intermediarlo. Se considera que un filozoma es un hematado que se transmite por vía transcutánea activa, aunque también puede entrar al hospedador por vía oral, dirigiéndose directamente al intestino delgado, exactamente en el duodeno. Cuando ingresan por vía dérmica, al entrar en contacto con la piel del hospedero, comienzan a penetrarla hasta llegar a las venas. Cuando se encuentran en estos sitios, son llevados al corazón y a los pulmones, en donde se abren camino por la luz alveolar. Luego pasan a la faringe y por medio de la deglución, son enviadas hacia el intestino delgado. En este punto comenzará su maduración, dejando el estadio filariforme, para así pasar al estadio adulto, etapa en la que se fijan a la mucosa del intestino por medio de sus dientes quítinos, comenzando a alimentarse de la sangre del hospedero. En este lugar, se lleva a cabo la cópula y debido a que tienen un ciclo reproductivo continuo, la puesta de huevos puede llegar a ser de 10.000 a 20.000 unidades por día, iniciando las 5 o 6 semanas después de la penetración cutánea. Sus huevos son expulsados a través de la materia fecal, dando inicio de nuevo al ciclo. Dentro de las enfermedades que pueden causar el ciclo de miel, está la antilosomiasis, la cual consiste en la entrada de antilosoma por medio de las delvías anteriormente mencionadas, por piel o por ingestión. Esto puede causar grandes las alteraciones de la mucosa del intestino, y puede inducir a una anemia en el hospedero debido a la pérdida de hierro y vitamina A. Esto genera emanciación, pérdida del apetito y debilitamiento, y un alto grado de desintensión que en humanos puede incidir en la capacidad de aprendizaje y cognición de la persona, afectando hacia el desarrollo intelectual y el sistema nervioso central. Cada vez más mencionado que se puede presentar diarrea y que debido a las reacciones generadas, se puede producir infección causada por bacterias, hemorragia y reacciones al eco. En algunos casos, la fase inconsciente de la larva de antilosoma, que entra por vía cutánea, no es capaz de llegar al intestino y se queda alojada en los tejidos de la piel, causando una dermatitis atópica conocida como larva migrans cutánea. Los animales domésticos son los principales portadores de parásitos intestinales, y se convierten en la principal fuente de contaminación para las dores humanas, debido a la estrecha relación que mantienen con su mascota. Los factores epidemiológicos que intervienen en esta problemática se basan principalmente en las condiciones ambientales en las que viven los organismos afectados, salud como higiene, costumbres de alimentación, migraciones humanas, contaminación fecal, entre otras. Los antilosomas encuentran distribuidos por todo el mundo, especialmente África Sahariana, América, China y Asia Oriental. Se encuentran generalmente en zonas donde hay humedad y donde la temperatura es aproximadamente de 20 grados Celsius, por lo que no suelen desarrollarse en climas fríos o templados. En las últimas décadas se han ido extendiendo las infecciones por parásitos a las regiones urbanas, debido a que la gente de zonas rurales ha migrado hacia las ciudades. La propagación también se ha aumentado por factores como la agricultura, en la que se ha usado experimentos como fertilizante contaminando filas blancas. La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo para el 2020 reducir las tasas de contaminación por parásitos en zonas endémicas. Para esto, ha propuesto llevar a cabo desparasificaciones con ayuda de medicamentos, siquiera una vez al año, transmitir información y educación respecto al tema, e incrementar la limpieza e higiene de los lugares en que habitan las poblaciones más vulnerables y con estados de recursos. El objetivo será regular por lo menos el 75% de las infecciones en niños y en zonas propensas a contraer el limpieza. Para identificar la anquilostomia se lleva a cabo un estudio coprológico en el laboratorio, cuyo objetivo principal es la búsqueda e identificación de huevo de anquilostoma en la muestra de materia fecal. También hay técnicas como el de CATO-CATS, que es un proceso sencillo para cuantificar huevos en los que se examina la cantidad de estos por gramo de materia fecal. Una vez identificada la presencia de anquilostoma en el organismo, los medicamentos que se suelen recomendar para combatir la infección es albendazol y mebendazol, que son de fácil acceso tanto por el precio como por la aplicación. En general, todas aquellas características que componen al género anquilostoma son las que le han permitido desarrollar un ciclo de vida efectivo al cual se le acredita la alta taxa de propagación que tiene este organismo alrededor del mundo. Sin embargo, esto está convertido en el terror de grandes poblaciones que son vulnerables a contraer estas infecciones debido al mal estado de salubridad en el que viven y a la falta de conocimiento que proceden acerca de las enfermedades causadas por parácticos intestinales. Cabe destacar que es increíble como anquilostomas en un organismo tan pequeño y sencillo puede llegar a tener un ciclo de vida tan complejo y efectivo, ocasionando un gran daño en las poblaciones tomadas de animales de contaminación. Cabe destacar que es increíble como anquilostomas en un gran daño en las poblaciones tomadas de animales de contaminación.